¡Hai, papi! Para escribir el poema Sin luz ya tiene motivo Mi fiel corazón En esta dicha que tú me has traído Con el sorprendido De un sorprendido amor Voy a llenar el tintero del alma Con cinta de bronzas A mi limón Y buscaré en tu mirada Las palabras A ver que llemos A que te voy a dar Por haber traído A mi limón Por darle a mi limón Tanto calor Yo quiero entregar De un señor En un poema En el corazón Como de mi limón Esta mi inspiración Hoy de la poeta No tengo el nombre Usar el lenguaje Que me enseñan Tus otros grados Llenos de amor Tengo ante mí El paisaje Que más miedo No talla tu pelo Y tu morena piel Son tus socasos Mi dulce emberezo Tengo un canto Un beso Que ya sos de hacer Gracias a Dios De lo alto Increíble Increíble Pero es que lindo Compartimos con Javier Solís Madre que nos parió Porque estamos Totalmente emocionados Totalmente emocionados Y agradecidos Ese borracho Sí Y ahí apareció Huguito Acuña también Jugudana Cordonita ¡Gracias! ¡Gracias!